¿Qué frío está haciendo? Y puede que no nos digamos te quiero todos los días Pero usted no tiene ni puta idea De todo lo que he pasado yo con esta gente Año tras año Y lo que nos queda de vida ¡Buenos, buenos, 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 buenos! Bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a este Retro Monday Hoy con los siguientes 8 días de los Vlogmas 2020 Así que comencemos con el video Bueno, vamos a editar una cápsula Porque una amiga va a grabar en Colombia ahorita en la mañana a su parte Entonces hay que enviársela Y después editaremos y editaremos muchas cosas Editaremos el Vlogmas de ayer Editaremos los penales Que ayer les conté que ya los había cortado Me falta editarlos, ensamblarlos, ponerles música Y eso Bueno, ya como vieron terminamos de editar la cápsula Y empezamos a buscar templates Y muchas cosas para los Vlogmas Así que bueno Se me hizo tarde para desayunar Y como les dije voy a hacer un desayuno No sé si súper colombiano Porque pues ajá, no voy a comer tamal Ni changua, ni nada Pero sí tengo algo que es muy colombiano Es esto Pero ya están hechas Ya las hice Así que vean De aquí Vamos a ver cómo quedaron ya Mis arepillas Milo te da energía La meta la pones tú Esto no es publicidad política pagada No, mis amores Esto es que amo el Milo Desde que tengo gusto De razón Y me traje bolsas de Milo Porque aquí no vendía O pues no había conseguido Así que dije Vengo de Colombia Voy a llorar El que sepa dónde venden Milo en Madrid Por favor, dígame Yo no lo he frito con aceite Porque siempre me ha gustado Cómo queda el sabor con noteguilla Desde chiquita Desde que le he conestinado a mi primo Porque con mi primo Mitad de año Siempre Desde que tenía como uso de razón Pasábamos mitad de año en Villavicencio Y final de año en Bogotá Todas las vacaciones Mi primo y yo juntos Y de lo más top De lo más top Top, top, top De lo top ¿Era? No, todo era top con él La verdad lo amo Es como mi hermano Nos llevamos seis meses Le llevo seis meses Y a los nueve años Más o menos Empezamos a hacer el trato de Claro, porque mis papás Iban a trabajar Nosotros nos quedamos en la casa Joda que te joda Que te joda Que moleste Y hicimos el trato de Yo hacía el desayuno El lavo la losa El mejor trato de la vida Bueno, ya Botamos la basura Sacamos la basura Vamos camino a hacer la compra El frío Oigan, esto no es normal No, sí es normal Pero ¡Qué frío! Si hay fresas Generalmente no encuentro fresas Estamos en el punto de desinfección De la casa Es lo que hay Vamos a hacernos el té chai Para sentarnos a editar Y a ver los partidos De la Champions Vean, vean Esto así lleno de chocolate Qué rico Hoy súper fácil Pero Ya estamos terminando Bueno, seguiré editando Y ahorita está en el entretiempo El partido del Zenit Versus Borussia Dortmund Y va perdiendo el Dortmund Barrio se está jugando Vamos A ustedes les gustaría que Barrio se fuera a otro club O que se quedara en el Zenit Díganme Los leo ahí Ahí, ahí, ahí En los comentarios Y yo ahorita Más tardecito se viene El partidazo Estoy zorra Está cacho ahí No quiero que me maten Me odio esta misión Nunca puedo con esta pinche misión Si nos está hablando nosotros a la cámara Oigan Nos engañe el impostor Nos hizo creer que era tal y Y no era tal y A ver Si solo me faltó una misión Vamos a hacerla Yo aquí estaba hablando De esa cámara Y de esa cosa había dejado de grabar Oye Nos mataste delante Todo el mundo Amigos Acabamos de terminar De jugar Among Us Ahora estoy con la energía A tope A tope A tope A tope Así que bueno Voy a tomar algo Voy a tomar agüita de piña Agüita de coco Para calmar Bueno, no es de coco Es de piña Qué divertido fue Up, low Estivo, up, low Recuerda que entre Entre el aire y el segundo Hay una pausa muy chiquita Malitas arriba Vale, que no hemos quemaat ¡Ahhh! ¡Si es que me te tiro más saliendo que puede! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien, bien! ¡Tien! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Qué urbano! ¡Ahhh! 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 ¡Hey! ¡Oh! Amigos, acabamos de llegar de clase Ya obviamente nos lavamos las manos Estoy molida, no siento los brazos Pero vamos a Ducharnos Y nos ponemos a leer Les voy a mostrar la hora que me tengo que leer Para el trabajo que tengo que hacer ahorita con unas amigas El zoo de cristal De Tennessee Williams Pero les voy a leer un poco Personajes, Amanda Whitfield Laura su hija Tom su hijo y el invitado especial Lugar, un callejón De San Luis Tiempo en este momento y en el pasado Nos encontramos Dentro de una rememoración Y por ello la ambientación Dista mucho de ser realista Tom Pues sí, tengo algunos trucos guardados Tengo haces bajo la manga Pero no soy para nada un mago De él podéis esperar ilusiones que parecen verdad De mi verdad disfrazada como a todos nos gustan De ilusiones Y uso de este personaje también como símbolo Representa ese algo que nunca llega Que siempre se espera Pero que da sentido a nuestra vida Generalmente prefiero leer en voz alta Porque practico la lectura Mejoro la lectura La pronunciación Y más si son obras de teatro Y me paro Empiezo a maricar y todo eso Empiezo a ir de un lado a otro Actuando la obra Pero bueno Voy a terminarme de leerla No se las voy a leer todas Porque ajá Que como estamos hablando Es que como nos modifica A cada uno Ya les traigo cubierto Que entonces cuando Bueno, es para mí me la tomo con la mano Pero no sé Como cuando Cuando le termina Es que es la cosa pertinente Terminaba hablarle a Laura Y ese En medio de todo Como nos modifica Pues a la hora le dijo Marica reacciona Sí Marica Y le dice Y en esa parte Que es que la coge Y baila No sé qué Igualmente no van a bailar Pero entonces que Como ya está sentándolas Y ya como Pobre Que no se siente Para nada Pues que se pare Coja su su de cristal Que al final Es lo que le regala Ella a Jean Y se va al sofá A esperar a la madre Y ya después Cuando le termina A hablar a la madre Bueno, sí Sí puede ser Como cuando Acá con cada uno Ya me pido Pero no he escrito Ya no quiero Margarles Pero no lo escribas No solo puedo Vale Laura se para Se lo dice Después a la madre Hace la esposa Después la saco bien Pero es como que Que te has sacado A ver ya Es más rico Cuántos con frutas Frutas Pero es que es Ay que yo me encanta Me recuerda No es lo que me recuerda Cuélelo Ah, disfrutas Es verdad Pero es algo así No, es lo tanto Es tu problema Complejo de inferioridad ¿Sabes lo que es? Es alguien con poca estima De sí mismo Sé bien lo que es Porque también lo tuve Pero en mi caso No era tan grave Lo tuve Hasta que me matriculé En oratoria Mejoré la voz Y descubrí Que se me daban bien En las ciencias Antes Nunca me consideré Especialmente bueno En nada No es que lo haya Estudiado a fondo Pero tengo un amigo Que dice que se me da Mejor analizar a la gente Que a muchos médicos Que cobran por ello No digo que Necesariamente sea cierto Pero desde luego Se me da bien Adivinar la psicología De la gente Laura Ese creo que es Un principal problema Te falta fe En ti misma Como persona No tienes suficiente fe En ti misma Me baso en algunas Cosas que has dicho Pero también en cosas Que he observado Por ejemplo Ese ruido que decías Que te hacía Que hacías al andar En el instituto Y que era tan horrible Decías que te daba Pánico entrar a clase No te das cuenta De lo que has hecho Dejar el instituto Y renunciar A una educación Solo por un ruido Que por lo que yo sé Era casi Inapreciable Tienes Es verdad Un pequeño defecto físico Pero apenas se nota Eso sí Tu imaginación Lo ha hecho Mil veces mayor De lo que eres ¿Sabes cuál es mi consejo? Por favor Busca en que eres superior A los demás Y piensa Solo en ello ¿Y en qué voy a ser superior yo? Laura ¿Y en qué voy a ser superior yo? Jim Laura Por el amor de Dios Mira a tu alrededor Que ves El mundo está lleno De gente normal Y corriente Todos nacieron un día Y todos morirán ¿Hay alguno Que tenga Tanto Tan solo Una décima parte De puntos fuertes O de los míos O de cualquier otra persona? Jolín No hay nadie Que no destaque Por algo O por muchas cosas Porque quería leerles Ese pedazo de la obra Y es porque muchas veces Nos dejamos ganar De esta Y le gana A nuestros sueños O sea Nuestros miedos A veces Nos ganan Y nos cohiben De hacer muchas cosas De intentar muchas cosas De luchar por nuestros sueños De intentarlo Y si caemos Pues nos volvemos a levantar Lo que les decía En el vlog más Número uno Y es intentarlo Es soñarlo Que querer es poder No es fácil No será fácil Lo sé Pero muchas veces Necesitamos oírlo De otro lado Leerlo En algún lado Para entenderlo Y es eso Muchas veces Sentimos que nuestros miedos O nuestros problemas Son más grandes Que nuestros sueños Y nuestras ganas De levantarnos Y no debería ser así Y cuando lo estaba leyendo Dije Tengo que decírselos Tengo que leérselos Porque todos podemos Si queremos Que podamos lograr todo No sé Pero si por lo menos Salir de donde estamos Y avanzar un poquito Hacia lo que queremos Y el proceso es personal Cada quien tiene su proceso Cada quien tiene su momento Y cada quien tiene su lugar Y su por qué Así que nada Quería leerles eso Y decirles que Así tengan miedo Háganlo con miedo Pero háganlo Inténtenlo Puede terminar siendo Un gran baile Como puede que Solo aprendan un paso En un día Pero desde que lo hagan Con amor Y desde el corazón Y lo intenten No hay mejor sensación Así que quería decirles eso Y ahora sí Vamos a aprendernos El baile de Shakira A ver si la logramos Lo intentaré Espero lograrlo Porque quiero grabar Ese TikTok Y es terrible Así que Ready Set Go Aprender a bailar Como chaquille ¡Suscríbete! 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 Oigan, le acabo de enviar el video A un amigo que baila A ver qué tan grave quedó Pero hace mucho No sudaba así Como cuando jugaba fútbol Lo he dado todo amigos Pero no soy buena bailando O sea, estoy aprendiendo a bailar Así que no esperen Así que no esperen Que sea el video más pro de la vida Lo intenté Pero casi me caigo Veinte mil veces Pero lo intenté Y creo que el último quedó bien Esperemos que mi amigo me conteste Toca correr Vámonos Ya, hoy me voy disfrazada De mi vida Porque ajá Vamos Amigos Con mis amigos Siempre quedamos En la latina De más arriba Pero Como se me hizo tarde La estación siguiente Me queda más cerca de mi piso Así que estoy corriendo Para alcanzar a Unírmeles En la siguiente estación Así que vamos Hoy me siento regia Aparte después de leer sus comentarios Que con la energía A tope Voy a empezar a hacer eso Más seguido Así no lo responda Porque me sube mucho la energía A ver todo su apoyo Y vamos de Minium Y no sé Me siento diva hoy Más seguido Amigos, mis amigos perdieron el tren en la estación de antes, yo sí me logré montar pero me bajé la siguiente estación para esperarlos a ellos, así que bueno, ahora estamos esperando a que lleguen ellos. Vean, ahí sí deben venir mis amigos, que valga la pena la espera, vamos a ver sus reacciones de verme de Minion. Jajaja. Carlos. Oigan, no los veo, gracias. Me explican por qué pierden el metro, yo te dije que me iba a venir con Minion. Estamos en el centro del actor. Y miren allá, a la bailarina regia. ¿Quieres grabarme mi momento fiebre? Sí, estoy haciendo un vlog más. ¿Mi momento fiebre? A ver, dale, dale, dame, dame más, dame más David. Tienes... Gracias, gracias. Pero, madre mía Dani, ¿cómo me vienes abrigada que me has traído el pijama? Oye, estoy de Minion. ¿Te lo dices? Me has venido forradísima. ¿Te lo dices? Oigan, ya llegamos a clase de Minion. Ella es la directora de la escuela y todo el mundo está como revolucionado por eso, porque tenemos cierre de etapa. Amigos, obviamente en clase no las puedo grabar, pero hicimos una preparación y de un momento a otro son una canción de Carlos Vives y morí. Hicimos muchos trabajos preparándonos para el final de hoy. Y creo que todo lo que les he dicho en los videos anteriores, hoy me puede quitar esos miedos con un acto de quitarme una ropa para ponerme el vestuario de mi personaje. Hagan estos actos simbólicos de irse quitando sus miedos, sus cosas, que funciona mucho. Acabo de llorar por la actividad y ya ahorita vamos con los monólogos, así que les contaré y nos vemos más tarde. ¿Se acuerdan que les conté de dos amigos que se quedaron ese día en mi casa y yo no les hice una entrevista? Pues si se llegaba bien, tenían un casting el sábado. Yo les dije, el jueves los van a coger. Y hoy los cogieron. David, ven, ven. Cuenta. Hola. Después de mi predicción, antes de tu casting, ¿qué pasó? Pues nada, que el sábado hice una audición y me han cogido. Y Dani me dijo que me iban a coger sí o sí y han cogido también a mi novio. O sea, nos han cogido a los dos. Así que estamos felices. Yo soy la más feliz. O sea, hoy celebramos en clases de afro. Hoy celebramos y después hay una fiesta heavy. Uy, bueno, yo los esperaba en la casa. Ahora escena, siempre el actor, que si no... Dani, en cuanto apoyaste la cadera tu cuerpo se relajó y había una fuerza que era distinta. No venía de garganta. Era como directa, como una fuerza en la mirada y en la manera sutil de dejar las palabras. Y acabamos de terminar clase. Oigan, que en el monólogo pasé de ser una persona que juega rugby con todo su poder y su power y su furia a una latina siempre que lo dice con todo. No sé, fue muy bonito. Todo pasó lo que hicieron mis compañeros. Entonces, pues les cuento bien. Ahorita vamos a ir a comer para ir a clase de afro. Bueno, vamos a almorzar aquí en el banquito. Vamos a trabajar una parte. Vamos a almorzar aquí en el banquito porque no hay más. No hay más. Claro. No hay más. No hay más. No hay más. Tranky. Amigos, vean, o sea, es como si me hubiera acabado de bañar, amé esa clase y hoy he hecho Tanto en actuación como acá, pero vean, o sea, es que es una cosa maravillosa, pero es que casi no lo uso Pero que ya les cuento, bueno, en actuación, mejor dicho, hice jaca, baile, fruta fresca, mejor dicho fue una vaina que me transportó, me transformó Y me llegó, estuve súper conectada con la tierra, con la feminidad, o sea, hoy hice click actualmente y hice click con la danza otra vez Y creo que yo sé que ahorita el boom es como urbano y todas estas vainas, pero creo que quiero aprender a fondo Y conectarme mucho con la danza de África y con las danzas típicas colombianas, así que ustedes me van a acompañar en el proceso de encontrar dónde hacer clases de esto Y explotarlo porque hoy más que nunca me siento como muy orgullosa de mi tierra y de mis raíces Y creo que también me emocionó mucho el hecho de la película de Encanto, la que va a sacar Disney, así que estoy, vean, a tope súper motivada Pero ya les contaré bien todo lo que va pasando Vamos a ir a la casa a editar y después vamos a ir a cenar con los de actuación Qué ganas de volver a jugar fútbol así, con mis amigos en la calle De esos momentos en mi vida en que más me sentía feliz era cuando salía a la calle a jugar con mis amigos Amigos, no hemos terminado de editar el vlogmas, pero vamos a ir a cenar con los de actuación Así que ahorita seguimos editando el vlogmas número 5, prometo que se los subo, promesa, promesa, promesa Vean, ahí está lo más lindo de Madrid ¿En serio? ¡Hola! Lo más lindo de Madrid Gente, miren, miren, me la trajeron con extra de guacamole, ya puedo ser la persona Oye, gracias Ya soy la persona más feliz del mundo, o sea Vean esto, vean esto, vean esto Caracas con guacamole, ¿no? ¡Oh! ¡Somos mis amigos! ¡Ya acabamos bien, pasamos las horas! ¡Chin, chin! ¡Por nosotros! ¡Por nosotros! ¡Por el jugo y el actor! ¡Por nosotros! ¡Papá! 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 La combi completa, te de chucha, culo, teta Métete ahí, métete ahí Problemas de alto que no tenemos las parietas Para que me llegue hasta el corazón Yo me lo miré hasta el salón Se me enredaba el pelo de la pantalla Asiado apenas puedo concierme Incluyo que estás buena, no le pongo problema Trae un lecito que el ambiente se quema ¡Uuuu! ¡Aca, macaca, aca! ¡Uuuu! Es tu forma de hacer el amor Son cosas que también... Vamos a ver lo mejor Es confundir Dime que vas Mirándome atrás Sé que tú me engañarás ¡Oh, yeah, yeah! Que volame y hazme el amor Toda luz Muleía, muleía Ser torero Poner el alma en el juego No importa lo que se venga Para que sepas que Ahora como un buen torero ¡Olé! Ya lloramos picante esta cebolla Dios mío Esto en serio me hace llorar mucho Pero ya la picamos Y la dejamos en el jugo de limón Para hacernos el ceviche ahorita más tardecito Ahorita les muestro lo del ceviche Porque es lo que voy a cenar Pero había que dejar lista la cebollita Como les muestro ahorita Pero como hoy vamos a almorzar A la hora que almuerzan aquí en España Hoy vamos a estar un poco españolizados Con los horarios Pues vamos a almorzar tipo 4 de la tarde Gracias Y vean ahí ya está la carnecilla El puré Vamos a comérnosla con el puré Que nos quedó de leer Y bueno Voy a dejar adobándola unos 20 minuticos Mientras edito un rato Y la hacemos Vamos a editar Oigan Por primera vez Estoy usando un pantalón Que no es untubado No sé Me siento rara Pero cool Son los papeles de igual Ay, me encantó La leche no La de Había milla Que se lo escuchaba Y la de Salve Y la de Y la de Es que la señora No es que Como veo en casa Vale Me apunto Hay que tener claro que La A ver Ahí hemos puesto que Tom se está presentando Pero no hemos puesto O sea La madre y la esta están detrás Sí como ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Pues Con el José aquel Que tenía unos tierras Su familia tenía tierras Si yo me hubiera quedado con él Y ahora que me acuerdo Tengo que decirle algo a mi hija Cuando vuelve a entrar a la escena Está Tom Y La verdad le pide que Yo estoy fregando Vale ¿Dónde estamos? Sí Tú me estás maquillando Yo estoy diciendo Que se sienta Pues ya Que acabamos de maquillar Y eso Y cuando acabemos de maquillar Y todo esto Amigos Nuestra compra fue Un total fail Porque no había fresa No había fruta Así que solo compramos La sal El aceite de coco Y Me antoje unos Happy hippo Y la leche Así que bueno Nos tocó salir a hacer mercado Tomorrowland Mi happy hippo Oigan esto Me encanta Por mis amigos de Suiza Miren Este es el happy hippo Y ahorita le vamos a agregar La cebolla Desangrada Vean, vean Ya el camarón Es cilantro Y ahora vamos a echarle La salcilla Y pan Ahora con unas Tostaditas Y no lo comemos Gol Gol Eso es un crack Y ahora vamos a echarle La selección sub 20 Perdió La victoria de Santa Fe a Nacional En la tabla de reclasificación Nacional Quedó clasificado Para la próxima Libertad Falcao sigue con trabajos de campo Pero no estaré listo Para el partido De este martes Por copa Falcao sigue con trabajos de campo Falcao sigue 5 dólares No, 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 no Quiero perder Las tradiciones Esto me acuerda mucho De mi mamá Voy a comprar un panetón Ojalá sea igual Que el que me compraba Mi mamá en Colombia Compré el sabor Que me compraba Pero va para adentro No había fresas Amigos Cosas no me rinde Editar Ahí estaba editando La parte del sabor Amigos Mi Premiere Enloquecido Se volvió a cerrar Aparte que tengo El computador lleno de vainas Ya creo que En esta va a descansar Premiere Esperemos que no se haya borrado todo Tengo miedo Tengo mucho miedo De que No puede ser O sea Ya había acabado De editar el vlog Más número 14 Ay sí amigos Estamos saltados Y Oigan Minuto 15 Ya expulsaron a Raúl García Del atleta Bueno Y aquí Tenemos al bebé Esto me acuerda mucho De mi mamá Hoy estábamos hablando Y me dijo Ay yo también vi uno Y pensé en comprarlo Pero Tú te comías Una tercera parte Y el resto sí me lo comí Yo con tu papá Pero Mi mamá De chiquita Me hacía torta de pasta O pues hace De chiquita no Siempre hace torta de pasta Cuando hace pasta Y sobra pasta Para el día siguiente Pues hace torta de pasta Y hoy Que me hice La ensalada Esta que vieron Que me hice Con atún Huevo Pasta Lechuga Me sobró pasta Y arveja Mi mamá nunca le ponía arveja Pero dije Daniela No vas a desperdiciar Gracias Y no la podía volver a congelar Porque se dañaba Y pues Ajá Pues vean Mi almuerzo de mañana Ya quedó hecho Una deliciosa torta de pasta Puede parecer Si es una torta Ya patata Pero no Es de pasta Y le puse Queso Porque obviamente En todo lo que yo coma No puede faltar El queso Salchicha Que venían unas salchillas Con queso Adentro Porque Ajá Daniela Las encontró Y se antojo Y las compró Y estaban Las cervezas Que van a durar La pasta Que van a durar Y Y Y Y Y Y Y